¿Qué quiere decir entonces en las representaciones que hacen de los seis tridentes en sus cuerpos? ¿A mí lo mismo? ¿Los cuernos mismos? ¿Las cuernos son un día? Claro, los cuernos son maravillosos. Estoy seguro que tenía los seis tridentes en sus cuerpos. Estoy seguro. Poseía los seis tridentes. No hay duda de que Miguel Ángel no lo hiciera. Cuando sí dice, no, es un Moisés. Con esos cuerpos. Claro. Creo que muchos no se explican, pero ¿cómo Moisés con cuernos? Cuernos. Y también el arca de la alianza era llevar a cuatro cuernos. Cuernos de macho cabrillo. El arca de la alianza. Ya ahora está sosteniendo. ¿Cuál es la pena reflexionar en todo eso? ¿Qué es tridente? ¿Qué te sugiere la palabra tridente? Desde el punto de vista, dijéramos, el tipo bajo. ¿Qué es? ¿Ostensivo? ¡Tres! La etimología nos habla claro. Tridente. ¡Tres! Tridente parece un tenedor de tréstimos. Claro, los tridentes de la mente. Voy a tener los extridentes de la mente. ¿Qué más que? ¿Qué niña veía limón? De manera que miremos los cuernos de una forma mal reflexiva. Claro, yo no les digo a ustedes que los teneorófos no tenían cuernos. Sí, pero esos ya son los cuernos de forma suviestra. ¿Verdad? Son la antítesis de los cuernos de plata en el teo. Antítesis. Es decir, no se debe, por buscar, ni buscar, por la apariencia solamente física. Puede ser que la gente esté perdonando los cuernos de los cuernos de los teneorosos. Es decir, la mayor parte de ellos tiene los cuernos de los cuernos de los teneorosos. Son demoniosos. Pero quiero decir que ese teneoroso también nos indica que hay en la antítesis para los mismos cuernos. La antítesis son los cuernos de plata de los teneorosos. Los cuernos de Lucifer. Ese Lucifer es un problemita chino. Porque ese era el oscurita, lo desfiguraron un tanto, lo pusieron allá sentado sobre el mundo, con un tridente, y las alas negras del bus y el agua, gobernando el universo. Eso es absurdo, ¿no? Porque realmente no es más que la reflexión del Logos dentro de nosotros mismos. Es tan grande el amor del Cristo, que ha proyectado su sombra en nosotros para ayudarlos. Vea este caso. Normalmente, ¿cómo haría, por ejemplo, el hombre y la mujer para unirse sexualmente en la novena esfera? Si no tuvieran el impulso a aquel Luciférico. Es un impulso Luciférico que no se le pueden negar. Me parece diabólico. Y si no lo tuvieran valido, no lo harían. No se está en ese impulso. Bueno, ahora si no, vénse a Lucifer. Le digo el impulso. Pero luego resulta que uno no derrama el vaso de mestrismo. Y si no, vénse a Lucifer. Gracias.